Disculpen, pausé un momento, pero vamos a editarlo ahí. Señores, disculpen la falla técnica. Bien, ya repetimos la historia. Pero esta vez debemos tener mucho cuidado con la cámara de no grabar equivocadamente. Esperamos un segundo, vamos a empezar. Bien, vamos a empezar con Mega Man 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora lo ha hecho. Esperamos que se sobrescriba y ya. Perfecto. Haremos el intro de Mega Man. Bien, este es el intro y son sus personajes. Gutsman, de la primera entrega. Segundo, Quick Man. Snake Man. Frauman, Charge Man de la quinta entrega. Sexta entrega, Tomahawk Man. Sétima, Shade Man. Lo que es Protoman. El hermano de Mega Man. El hermano de Mega Man. Y ese es Buzz. El malvado jefe de G3. Y su delicado de robots. El malvado jefe de G3. Y su delicado de robots. Vamos a darle a restart y vamos a empezar desde el principio. La historia del dúo empieza en un universo infinito. Después de que este se evitara un robot maligno. Y es el color morado. ¿De dónde vienen esos dos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este juego está, o sea, de Hello. En sus tiempos, claro. Por ahora vamos a ver qué sucedió. Dice que este robot se lanzó al espacio en contra de dúo. Aquí la cosa se complica. Pero hay que enfrentarnos a Willy. Y todas sus máquinas. Y aparece Buzz vs Mega Man. Y aparece Buzz vs Mega Man. No se quedó seconds listo. Dice que es un universo hay otro. No. Es una corriente. Hoy puede subir a otro alegt. Entoncesども. La película nunca se nota. O sea. Pero es que la lección se dice. La ruta completa. Pero da el enemigo. Es una corriente y. Es una corriente. Sí. Exactidad. Es una这是. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Doctor Light, ¿qué es el problema? Este medio extraño ha caído a la tierra justo hace un tiempo. Este medio parece emitir una signatura de energía. Algo tan poderoso, no puede ir en las manos de la maldad. Entiendo Doctor Light, estoy en el lugar. Gracias Mega Man, si puedes, por favor, me envíe a tu lado. Ok. Aquí hay que tener, sumo cuidado. Oigan, ¿ese es el robot de Mega Man 2? Al parecer sí lo es. Eso lo dio. Ah, nos dio energía. Aquí nos va a dar su arma. Aquí dice... Venga, ¿no puedes escucharme? Vamos a ver lo que dice. No puede encontrarse ahí en ningún mapa. Es una de las muñezcas, lo que yo te... Así que... Cuidado, Mega Man. Mega Man 2. Es una arma de responsabilidad. Tómala contigo. Es una arma llamada Mega Bob. Puedes patearla y atacar a los enemigos. Es una arma muy poderosa. Ahí aparece la puerta misteriosa. Está descendiendo. Como verán, es 31 de octubre de 2015. Y es Halloween. Guajajaja. ¡Ahhh! Este es un poquito del reino. ahora vamos para el siguiente nivel ya derrotamos a todos jefes vamos contra el cangrejote le gusta su castaru ahí sí, se cree muy muy ya lo derrotamos, ahora vamos contra ahí está Willy, no manches, ese enciano ahí dice que con toda la fortaleza imprenotable y dice que es demasiado más poderoso que esta fortaleza como no ahí se encontró a Duo por ejemplo, si es Duo ahí aparece el Dr. Light y venitas al Dr. Willy llevamos 12 minutos mientras lo que dura la historia esperemos a que se grabe la consola porque, amigos hay cuatro enemigos en la primera fase son Tango Man, Frost Man, Grenade Man y Clown Man por ahora vamos a tratarnos primero a Grenade Man después de Grenade Man sigue Frost Man por orden pero aquí no podemos recoger el tornillo que está en las pilares que se destruyen a los bloques pero si podemos recoger lo que están precisamente en esos pilares ay, de Playstation 2 eso, pero como se juega es el que le hablas a ver es con la cámara eso, como se, a ver es acá del celular ah, ese es tu celular pero cuando hay este, pisas nada más sí ¿qué le dices? hay las estrategias de cómo pasar y dónde evitar caídas y eso ¿me hablas en inglés o qué? no, en español, es en español aquí es donde debo, aquí es donde debo evitar los picos ahí hazlo nada más, pero trato de no caerme de hacer pasos en paso ANCY Madison . son son A ver, pues háblalo. Pues está ahí hablando, estaba pudo de no... Ah, es que a veces habla ahí para explicar cómo pasas y desniveles y eso. A ver, olvides. Bueno, como digamos, aquí derroté a un cíclope. ¿Pero qué lo dices? Ahí de cómo pasar niveles y evitar caídas. A ver, lindo. Bueno, aquí está. Aquí es donde voy pasando esta plataforma, estas escaleras. Contra las torretas y contra los péndulos martillo. ¿Pero y para qué lo dices? Ah, y cuando lo escuchan los de internet. Ah, o sea, tú estás hablando como a 300. Sí. ¿Para qué? Ahí cuando pasan en los niveles, los que tienen, son las clásicas. Sí. Pero tu pasión es grande. Ahí cuando conozco a los conocidos, a los que están, a los desconocidos, digo. A los desconocidos son los que tienen de estos juegos, los clásicos. ¡Si! ¿Por qué haces ahí algo? Donde está pasando, nos vemos lo hem. A ver O sea, puede estar escribiendo al que está al otro lado Sí, a los que están Ajá, sí, a los que son como de blogs Ahí para saber cuánto A ver si hay cómo pasar sin Perder alguna vida o daños El de Mega Man Mega Man 8, de los que son Compilación de los de Mega Man clásicos De los 80 A eso ahorita me tocó ahora Sí Sigue 클� Harvest Sigue 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 Una vez que estaba así cerrado Nos escuchamos Por la acústica Mi maestro no me tocó pesado nada En la universidad Bienvenidos de vuelta Buena suerte Buena suerte Buena suerte Si, ahí te dan un armamento Por cada enemigo Son como puntos débiles Son fuerzas, debilidades y todo Los otros son Otras armas Son más debilidades 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 1 porque éste sacaron para playstation 1 que fue la generación de la número 5 porque las veces la playstation 2 y la xbox y jc fueron de la sexta generación las de octava son el wii u play 4 y xbox one por eso sacaron el comercial de halo guardians número 5 para la xbox one algunos son exclusivos para esa consola los que tienen así como reseñas ahí los ven por eso también hablan de generaciones de consolas clásicas desde la primera que fue el atari el mac da box de las consolas clásicas así sí y ahí van de generación en generación vamos ahí está déjala vamos a apagar la luz cuando bajes la del y 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 ser enemigo tengo más vamos a ver como nos va y entonces nada para ver en estos momentos vamos a ver y 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 4 a la serenencia 5 vidas 6 6 y y y y y aquí además hay que tener cuidado, nos voy a demostrar aquí sin hablar tanto. Tenemos auto. Ups, dolió. Ahora vi. ¿Qué puedo ver? Sí, mi volumen, pero como me estaban entrevistando acá con mi familia reporta, aquí vamos de nuevo. Esta es la ventaja de tener a BIT y a AUTO, falta ROSH y EDIT. Pero aquí desaparecen. Después de que desaparecen. Aquí me faltó ROSH. Ahora como sabrán, ROSH lo puede dejar después. Ahora tenemos a EDIT. Esta es la aparición de Mega Man 4. Después de la aparición de Mega Man 4, aparece como... Extra. ... ... ... ... ... ... ... ... Ahora sí, vamos continuando, vamos saliendo de la nave, capa y el tornillo, tenemos un total de 5, tenemos el de remate man fair como no tenemos el play sword para agarrar los otros que faltan, como sabrán ya se acabó su nivel, me refiero a, en esta ocasión ya ocupamos a roche, ahora hay que tener cuidado con esas púas voladoras, bien, bien aquí internautas, vamos a conectarnos, pero voy a grabar mis videos a partir después de que acabe el juego, voy a tener que agregar escenas más aparte, nosotros no salieron bien, pero aquí sí salen, vamos a ver cuánto queda batería, tenemos 72% todavía, aquí el viento puede ser un poco traicionero en cierto caso, queremos que suba un poco, tenemos 6 tornillos hasta ahora, vamos para subir con el viento a favor, como ya agarramos esa ráfaga de viento hay que tener mucho cuidado de no caerse, ahora sí, vamos de un lado a otro, ahora sí, si no caemos y perdemos ya cuántos veces que pierdo ahí, y nos vemos en la escena de, de Frozman, aquí se rompe el puente, aquí podemos hacer uso de ambas armas, cuidado, 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 aquí se hace más daño, voy con el tornero hot aquí, aquí lo derrotamos con Ice Wave y Mega Poster, obtuvimos anteriormente la Ice Wave y ahora es el Tornero Holt, vamos a comprar el Palacio de Energía, ahora que compramos una parte en el botón de salida vamos para comprar el siguiente elemento, para hacer energía, y son precisamente el número 5, tenemos 6, vamos a decirle que sí, salimos y ya, ya enfrentamos a 3 enemigos, ahora vamos por el cuarto en Australia, Cloudman, ahora llevamos 41 minutos de tiempo perdido, 37 minutos porque es más rápido, perdí dos veces pero eso cuesta poco más de tiempo, aquí usamos la Rush Bike para subir, aquí usamos la Rush Bike para subir, y terminamos vencerla y obtener el pasaje secreto, es precisamente, obtener el balance de energía, ahora sí, ahora sí, vamos de celeno, aquí ya salió, no importa, se acabó pero, vamos a subir los decimos del tren, y salimos, y salimos, hijo de su madre, no, bueno, podemos seguir, aquí debemos usar la Rush Bike para subir, así será más fácil, tenemos 2 tornillos hasta ahora, los tenemos para el Alien Saber, y por supuesto, el, 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 capas aquí, así que comencemos y evitar los golpes de este oso ya que lo derrotamos nos da el rush sorpresa el rush misterioso por así decirlo esto se va a poner un poco difícil con estos martillos, con esas campanadas esta campanada es un ¿cuál es el robot si me van a quitar la energía? ¡Chau! ¡Chau! aquí usamos turnero hot para subirnos no sabía como esperábamos pero hay que dejar que irte un poco con esto aquí que tenemos mucho cuidado con estos carteles vamos a ver perfecto vamos bajando un poco ese tornillo secreto está con el fliswool también para romperlo ya tenemos tres, cuatro tornillos cuatro tornillos aquí hay que escoger el del signo de interrogación para que nos lleve hasta la siguiente plataforma pues cuando nos vamos avanzando vamos a esperar a la siguiente línea vamos a ver el de la izquierda izquierda a la número 3 vamos a ver este y nos lleva hacia arriba aquí vamos a usar turnero hall contra cloud man vamos a cuidarnos de sus ataques internautas prepárense esto va a ser épico a los que tienen el playstation 2 o la 1 porque estas son reseñas que van a ver durante muchas generaciones cuidado con después de ese vamos a esperar la historia nos enfrentaremos a duos esta es la última arma que tenemos de la cuarta la cuarta el cuarto episodio cuando la clave listo vamos a esperar un momento mientras disfruten de la historia aquí necesitaría subtítulos y 64% todavía pero de lo que vamos a tener es que dejar un poco la pantalla para grabar para cargar la timbre ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y él explica que no debe ser interrumpido para copiar la sumisión. Así que hay que aplacarlo un poco. Vamos a ver el video. Aquí no dejemos que nos ataque dúo. Y lo detenemos. Lo detenemos. Lo detenemos. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Perfecto. Aquí hay que tener mucho cuidado. Lo detenemos. Ahí se va. Mega Man va atrás dúo. Esa es la peor grepero. Se va a encontrar con un robot tipo gorila. Lo detenemos. 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 Hora de rostro. Quilice un pobre diablo. Quilice un pobre diablo. Quilice un pobre diablo. Los robots no atacan a humanos. Esta es una regla principal de Isaac. Hacemos presuntivos de ciencia ficción. Atacas a un humano y es una violación de todas las reglas. Esta es una regla. Esta es una regla. Esta es una regla. Esta es una regla. Y cuando intenta penetrar a la fotografía, no puede. Ya que enfrentamos a los cuatro enemigos anteriores, vamos a enfrentarnos a los nuevos. ¿Qué te va a aparecer? Sí, vamos a continuar. Astroman, Swordsman, Acomad y Searchman son los jefes finales. Por ahora. Vamos a enfrentar a Astroman, es el primero de los jefes. Esta segunda fase vamos a enfrentarnos con el Agent Energy Saber y el Super Recuperado. Son los más importantes aquí. Aquí hay que tener bastante cautela. Estas plataformas desaparecen y desaparecen. Queremos que aparezcan. Vamos a esperar un poco, con paciencia y concentración. Bien. Esperemos. Otra vez y listo. Aquí el laberinto es un poco complicado, así que no voy a escuchar mucho, pero nada más hay que abrir puertas simultáneamente. Y esto es como un laberinto. Y esto es como un laberinto. Pero hay que saber cómo abrirlo, así que vamos a... Vamos a... Así que vamos continuando. Como verán no hablo mucho aquí, pero... Tengo que hacerlo en cierto modo. Tengo que abrir, pero... Como... Hay que pensar. Esto es un poco de lógica. Ahora sí. Y hacemos nuevamente el tornero hard. Au. Cuidado con eso. Creo que sabemos dónde es. A menos de eso no batallamos tanto, si recordamos bien esto como rompecabezas. Ahora, aquí queda con el castillo. Se hunde, como esto es una especie de... Aquí hay que tener mucho cuidado. Esto es como una carrera contra reloj. Pero como verán, hay que ser muy... Aquí ya lo pasamos porque... Tenemos 6 tornillos para el Energy Saver. Bueno, por ahora vamos a pasar este nivel. Uf, por poco. Y nos hemos tomado casi toda la noche, pero aquí hay que tener cuidado. Esperemos un poco. Creo que nos haya goteado un par de ocasiones, pero hay que tener mucho cuidado. Ya tenemos 7 tornillos por ahora. Esto es como un laberinto. Hay que indicar lo menos que se pueda y no tardamos tanto. No. 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 longo... Si, no. No, no. Y lo menos. hay que pensar un poco estos de los que rompecabezas vamos a ver que hay aquí abajo es la misma escalera pero como vayamos avanzando esto es como un laberinto todavía pasé pero y esto requiere de mucha paciencia y una concentración que necesitas como la de un jugador de ajedrez así que tengan mucho cuidado aquí no hay la salida de casa y aquí nos enfrentamos a Astro Man voy a poner Astro Cross que aparece en ciertas ocasiones cuidado con el Astro Cross aquí lo va a hacer aquí no nos hace daño ya se fue no quisís daño el Flash Boom y el Coming Snipper le hace mucho daño vamos a usar vamos a usar la Cross Mystery la sorpresa casi lo derrotó si lo derroté aunque con un gramo de energía superve más vidas nos dan el Astro Cross lo vamos a utilizar pero necesitamos entrar otra vez a la escena de Frost Man pues acá hay que intentarlo de nuevo es la una con cinco minutos señores nos enfrentamos a Astroman nos falta Aquaman pero por ahora vamos a obtener la siguiente arma los dos turnips faltantes en la escena de Frost Man ahora tal escena va a ser más complicada aquí ahí se mete el trineo se cayó uno muy bien aquí vamos de nuevo como ya tenemos el botón de salida entonces es más fácil evitar pasarlo otra vez entonces así atajamos tiempo y bastante espacio listo ya llegamos y aquí es donde empieza el trineo aquí es un poco lento al principio y la otra vez más rápido pero como sabrán vamos por los siguientes artefactos que nos faltaron en el recibe y mega recover señores no olviden suscribirse en mis redes sociales y en youtube y en mi canal porque mientras más fatalice más tendré opciones de vivir más gameplays no solo de este juego tengo que estar en mi canal y 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 en mi canal. Están monitoreando como dicen aquí monitorear mis jugadas mis concentraciones aquí y es un poco rápido hay que aceptar con cautela que ya tenemos el trineo anterior un poco aquí ya podemos ir con facilidad tenemos hasta cror Y apretamos a los pingüinos Y... Cuidado con los bloques de lleno Au, nos dañó un poco Cuidado con los... Ups, si se está llena Ups Cuidado con el tornillo Cuidado con no perder Ningún solo detalle Ya tenemos el segundo tornillo aquí Nos faltan cuatro Cuidado con... Cuidado con... El flash phone también resulta Así que tenemos un total de... 11 tornillos 11 tornillos en su totalidad Así que vamos subiendo La mega pelota nos sirvió para subir Efectividad, ¿eh? Hay que esperar a veces a los tres Y hasta que aparezca el pescado Ahora vamos a darle de salida Tenemos 12 Vamos a ver con cuantos nos ajustarán Esto nos tomará algo de tiempo que se grabe Esperemos y ya Aquí aparece nuevas partes Sí, nuevas partes las que menciona Roll Vamos a usar el Energy Saver Y yo vamos a decirle que sí El Super Recover también nos puede servir de mucho Así que vamos a decirle que sí Tenemos un solo tornillo Pero vamos a coger los que faltan Compramos dos piezas Compramos... Al principio ahora vamos a la siguiente fase Esta vez es contra Aquaman Aquí vamos en el agua Otra vida ¡Gracias! 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 Aquí tenemos mucho cuidado No caer los pitos Caemos y perdemos Ya nos pasamos A continuación vamos a subirnos, para que hay que tener mucha atención, ah nos apareció el Goku y el Granada, pero no es una época, usamos Flash Bomb contra el Robot Tiraño por decirlo, porque no tiene este fe de tiraño, pero es parecido a una de esas cosas, parecido en la de Amazonas y le van a todo motriciclete a nuestro paso. Ravel hasta, eso no le afectó mucho, para mi si. Ya lo logramos con solo 15 o 4 bombas menos, tenemos Rush Help, la ayuda Rush, de los auxilios. Entonces aquí vamos a usar el Astro Crush. ¿Va a usarlo para qué? Son unos 16 bombas aquí. Y otro tornillo, tenemos un total de 2 tornillos. Y vamos a usar los pasajeros secretos. Somos Tronero Hot. Aquí si tenemos este trajo nos lleva... Hasta esta parte, pero con cuidado porque caemos en falso y... Somos Flash Bomb para derrotarlo. Cuidado con esas plataformas. Vamos a ver a todos los pasajeros. Ups, eso dolió un poco. Pero no dio energía suficiente así que vamos nadando por ahora. Cuidado, todo como caerse a todos aquí. Tenemos una hora de 14 minutos. Aquí hay que mezclar varias armas, el Astro Crush y Mega Monster, para no gastarlo todo. Aquaman, su nombre es Narcuelis, y la bolsita que tiene. Mucho cuidado con este borrachano. Lo vencimos con solo la mitad, o sea usamos 3 y el Mega Monster a la vez. Ya tenemos Water Balloon. La 1.20 AM, señores. No tenemos algo de pila todavía. El Water Balloon. Cada jefe tiene sus fortalezas y debilidades. Así que hay que tener mucho cuidado con estas trampas. Ya afectamos a 6. Nos faltan 2. Y vamos a contar Sword Man. Y vamos a tener que usar todo nuestro ingenio y nuestra... Nuestro ingenio e inteligencia aquí. Tenemos el Thunder Claw. Conforme vamos avanzando, vamos hacia los círculos. Aquí hay que tener mucho cuidado con los círculos. Con esos picos que están subiendo y bajando. Hasta ahí se detienen, pero nos pueden aplastar y acabar con nosotros en un santiamento. Ya vencimos la primera fase. Vamos a la segunda. Es usando Tonero Call. Vamos a la segunda. 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 y ya tuvimos la siguiente fase y así que acabamos con él ya vencimos la siguiente fase ahora vamos con el ice weight para pasar esta parte no está muy difícil siempre y cuando nos ataquen ahora usamos el flash bomb para vencer a estos enemigos tenemos un total de 6 tornillos nos puede ver que sea para otras cosas pero vamos a ver cómo empezamos esto si no es así entonces vamos a tratarle de... ahora sí, creo que si estamos a primeras ya le viene a la primera, pero hay que tomar esto a la ligera la puerta a puerta ya está abierta ahora vamos a tratar el robot gema, por así decirlo y vamos a enfrentarnos a esta criatura antes de que nos acabe y tenemos el cruz bomb, la bombadera rosa aquí sí hay que tener mucho cuidado con esa cascada de fuego esperen, esperen ya, hay que esperarse un poco para consumir hijo de su... ya ponen esos murciélagos nos pueden absorber energía confóquenos, ampera que tenen mucho cuidado con esas cascadas de fuego tenemos un super recuperador pero hay que esperarse pero hay que esperarse a que pasen esos cótems ahora sí, vamos a... ahora sí, vamos a... un pará, tratarnos a Swordsman cuidado con este tipo este no es tan difícil no es como los demás este es como un grado si la sienta para abajo no mueve sus pies pero con una espada entonces va a ser fácil o sea, sus pies no se mueven pero él sí lo derrotamos fácilmente porque usamos solamente 14 veces el Water Balloon llevamos como una hora 23 en esta reproducción bueno, estuve en una entrevista con mi papá para ver cómo funcionaba mi dinámica explicaba a todos que van en internet si me escuchan o están viendo esto vamos a usar la placework en la escena de Sawman y Grenade Man vamos a tener mucho cuidado con estas paredes vamos a disparar a las que se fueran y así vamos pasando mira con esas olgas vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vamos a ver Aquí, evitemos estas plataformas para no caerse. Pregúntese, por favor. Usamos el torneiro hold. Aquí vamos a usar todo nuestro intelecto. Ya pasamos por esta fase y vamos para la siguiente plataforma. Esperemos a que baje la plataforma. Ya lo ponemos. Usaremos flash pump aquí para censar esta cosa. De nuevo, este ciclo de basura va a causar los problemas. Así que hay que poner mucha atención a los usuarios. Esperen un segundo. Tenemos rush de ayuda, así que nos puede servir de mucho. Ya lo vencimos. Ahora hay que salirse de aquí. Usamos algo de ayuda para evitar perder una vida. Ya hemos pedido como 3, 4 vidas en esto. Nos damos a 32 AM y estamos cumpliendo, pero como es fin de semana. Ya sé cuándo hay que divertirse. Compre la rutina, pero tampoco excederse tanto. Soy como gamer, pero a veces duermo las 8 horas casi. Mi hermano no me deja dormir cuando ve televisión. En fin. En fin. Ya tenemos la place world. Tenemos todos los sonillos de la escena anterior. Tenemos un total de 8, pero si logramos acabarlo rápidamente no haremos más tiempo. Así que continuamos. Les estaba diciendo que porque grabo esto, porque hay unos graban como... Dicen que no te van a hacer el ridículo, pero prefiero más grabar acerca de mis jugadas y partidas de PlayStation 2 y 3 de las generaciones pasadas. Me pregunto por qué no salen más generaciones pasadas que hayan grabado. Que tengan todavía esas consolas para grabar sus videojuegos. Por si no lo sabían. Cuidadito con estas torugas. Aquí hay que usar la rush bike. Para evitar caernos. Vamos y con cautela. Llevamos una hora y veintinueve minutos. No puedo decir. Al menos pasamos fácilmente. Llevamos una hora y veintinueve minutos. Llevamos una hora y veintinueve minutos. Vaya, ¿dónde son los robots que lanzan a sus? Uf, por poco, pero no lo dio. Seremos flash form otra vez. Para mayor facilidad. Llevamos una hora y veintinueve minutos. 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 Ya lo hicimos fácilmente usando la flashbound, pero mucho cuidado aquí, gamers hay que tener mucho cuidado con nuestras trampas. Perfecto. Ya lo hicimos aquí, vamos para la siguiente plataforma, aquí es muy sencillo usar el torneo Holt y pasar a los otros oponentes, usar las otras máquinas aquí, y es una regla muy importante de la robótica, jamás atacar a un ser humano si son máquinas, en serio, de Isaac Asimov. Ah, qué finos duros yo, pero tenemos el último que hice de aquí, ahora vamos a salirnos, para que dure un poco más la cámara que es la primera parte de esta escena, muy bien, aquí vamos de nuevo. Y ahora el último jefe es Searchman, está en África, en la selva África. Searchman, ok, ese tipo tiene dos cabezas, me pregunto por qué la harán con dos cabezas. Es muy extraño este personaje, a ellos no importa. Aquellos que tengamos todavía PlayStation 2 podemos tener la dignidad de conservarla hasta que llegue el momento de heredarla a nuestras generaciones futuras. Entonces hacemos Thunder Claw. Ah, no sé, no me puedo atar. Vamos a ver qué nos dio, fueron un total de 10 tornillos. Mucho energía, ahora vamos al siguiente nivel. Usamos la Placework. Esto le hace más daño a las espinas de acero. Aquí ya vamos pasando a la siguiente fase. Aquí está un poco complicado, pero me refiero a complicado o me refiero a... Ah, como está que nomás funcionó, pero el Thunder Claw es efectivo en estos lugares. Ok, el Thunder Claw puede servir aquí, pero como matamos al Robot Gorilla, hay que tener mucho cuidado con esto. Muy bien, aquí ya pasamos esta fase, pero lo más importante es no perder el equilibrio aquí. Tengo un buen trabajo. Somos Thunder Claw, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Ah, no lo alcanzamos. Bueno, con eso es suficiente para mí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí aparecen gorilas lanzando piedras en uno que otro objeto. Aquí usamos la Thunderflaw. Usamos la Flashwood contra Searchman. Aquí aparecen una maleza, hay que ubicarlo por donde atacará. Se puede camuflajear fácilmente. Cuidado con sus ataques, bueno que no lo hace pero es efectivo aquí a veces. Como dije era fácil vencernos si atacábamos al azar pero si lo encontramos antes de que nos ataque es fácil. Como sea ya la acabamos es la primera escena que tenemos aquí. Tenemos el Humming Sneaker. Bueno con esto ya tenemos ahora vamos a la fortaleza del Dr. Willy. Pero como dije voy a hacer una primera parte del video así que caballero aquí aquí vamos a hacer una segunda parte continuará en un momento así que voy a pausar el video y grabarlo en otro momento.